Bienvenidos a un nuevo episodio más de Half-Life. Y lo dejamos... vale, vale. ¡Ey! Gracias por acompañarme, si me estáis viendo, claro. Lo dejamos por aquí. Está viendo el agujerito este que seguramente tenga que bajar. Machote, pero si te mato desde aquí mejor. Toma. No te puedo desintegrar. Vale. Tú, quédate ahí. Hashondon. ¡Eh, eh! ¿Este dónde ha salido? Maldita garrapata marciana. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Uy, creo que no tenía linternita. Amigo. Ahí va la nada. Vale. Para deciros, he visto una válvula. Creo que con esta válvula subirá el nivel del agua y podré pasar por ahí. Pero primero voy a explorar esta zona. A ver qué me encuentro. Vale. Nada. Nada nuevo. Así que vamos rapidito. Gira. Efectivamente. Eh, ¿por qué no te mueves? Ahora. Corre, que me quedo sin aire. Por cierto, ¿dónde está el oxígeno? No lo sé. Pero lo voy a comprobar. No pierdo vida. No pierdo vida. Entonces esto no me va. Ahora. Ahora me avisa. Vale. Te avisa. Siempre había visto. Valga la chorrada. Tú. Te voy a desintegrar. Si puedo. Toma. Y seguimos. Ahora sí. Un guardia. Más munición. ¿Cómo voy de munición? Vale. Todavía no la tengo al tope, así que no pienso gastarla. Tu hermano gemelo me iba a invitar a una birra, pero por desgracia murió. No te quemaré, pero te romperé los huevos. Un poquito drástico, pero bueno. Bajo por aquí. Esta plataforma me recuerda a cierta parte del primer Metal Gear. ¿Eh? ¿Qué pasa? Andios. Andios, digo. Menos mal que se escurre. Yo voy agachadito. Ole. Han caído. Madre mía. Verás tú. Como me la lían, parda. Dios. Dejar de caer. ¡Oh! Y sale otro bicho. Madre mía, madre mía. Que vienen para acá. Toma, garrapata galáctica. ¡Ah! Ahora desaparece. Perdonadme. Necesito un respiro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un respiro de pura contaminación. Vamos a ver. A lo mejor allí hay algo, pero... ¡Uff! Son muchas garrapatoides. Vamos a probar la granadita. Lo malo es que no hay punto de mira. O por lo menos no se lo encuentro. A ver si así veo algo. Que no lo sé. No aparece. Hoy tengo que calcular la distancia. ¿Eh? Mira, me voy a gastar... ...más granadas. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Uy, parece que no se acaban. Otro menos. Eh. Ahí hay vida. Este maldito perro. Toma sorpresa. ¿Qué tal? Te ha gustado. Vale, creo que puedo ir arriba a curarme Moviendo las cajas Pero primero Primerito Voy a ver si puedo matar a estos Ostras, ostras, ostras Necesito vida Antes de nada Necesito vida No sé yo si voy a poder Subir allí Estoy meditando Quitándolo con la almohada Y me dice que ya veremos Ostras, que cacho empujón le da Pero donde se ha ido la caja Venga ahí Y no puedo subir Pues nada, pistólica Pan, pan Pim Pan, pum Toma la casitos Cúrate Amigote Ahí estamos Joder, y otra vez que bajan estas Voy a tirar al agua esta No parece muy limpia Ostras Ay, ay Morir 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 Y por ahí no puedo pasar No, no quepo entre estas rendijas Parece que no es ser No, 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 no Que lo mismo Es como si me arrastrara el agua Pero, ¿por qué? Maldita sea Pues nada Ahí os quedáis Así Y Dios Continu... Joder Estos son bugs gráficos Y no me gusta nada Sobre todo si el juego es oficial Me cachin Diez Se escurre Yo creo que tengo que saltar por ahí Y escalar Y entonces voy para allá Y estoy viendo un trozo de armadura por allí Un dispositivo de eso ¿Cómo se llama? Me da Por aquí Por aquí Bien Por aquí Por aquí ¿Eh? Aquí hay una rendija Es decir ¿Puedo saltar por ahí O venir por la rendija Voy a venir por la rendija Primero Uy Voy a romper esta también Si se puede Si se puede Si se puede Uh No me quiero caer tampoco Y estamos aquí Vale ¿Qué ha pasado? Ostras Esos son distintos Enemigos Enemigos Uy No Si eres enemigo De mis enemigos Eres amigo Pero me parece Que Nanáis Naranjas de la chinastra Ostras Tranquilo Tranquilo Amigo Vamos a bajar Por Dios Digamos que no ando muy Sobrado de vida Vale Eh No te cierres Ostras Ya tiene puntería El tío Muere Ahora si Vamos a ver Vamos a ver Vida 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 Chachi Júrate Vale Y veo que estos enemigos Vale Aunque hace Muchísimos años Que no me Haya jugado No haya jugado A este juego Sé que estos Digamos Que no son muy buenos Que te Tocar Este cablecito Así que No me voy a arriesgar De momento Quiero saltar Al otro lado Y era como era Agachándote Y dan Agachándote Y saltando Rápidamente No No me sale Supuestamente Daba un salto De tres pares De narices Ah Vale Va a ser así Una cajita Por allí Eh Pero se va Para allá Uy De momento No voy a tirar O si Nah Las voy a tirar Todas No Pero yo no No puedo romper esto No Y aquí debajo Que hay Aparte De una trituradora No puedo Uy Casi subo No puedo Creo Vengo por aquí Y no puedo Subir Y por aquí Si puedo Perfecto Me curo Menos mal Que hay botiquines De estos Primeros auxilios Ay Perro Soy Soy Verdiana Anda ya Tiro esto Para acá Y Ajá Nada extraño De momento Pues nada Por aquí toca Toca subir Por aquí ¿Por qué no va? Ahora Ahora sí Eh Pero Que me quedo en babia Pues nada Por aquí Parece que está un poco alto Eso Subo por aquí Subo por acá Estoy viendo que va a hacer Falta un poquito De Salticos Y no me gusta Como va la Mecánica Vamos Los controles De este juego Que parece Que estoy caminando Sobre hielo Todo el tiempo Uh Bueno Por lo menos No habrá algo extraño Y detrás Parece que hay un hueco No me voy a arriesgar Y hasta aquí He llegado Y no se puede pasar más Puertecita Ábrete Ahí estamos Seguimos Seguimos Y subimos Voy A volver A ver El ratón Hay una cosa Que le he dado No lo voy a suavizar El movimiento Del ratón Espera Y le voy a dar Un poquito Más De sensibilidad Así está Mejor Tampoco me quiero pasar Bien Y continuamos Por acá Venimos Por aquí Anda Estoy justo En el otro lado Y abro El ascensor Y ¿A dónde me llevas? Complejo De oficinas ¿Estás subiendo O estás bajando? ¡Nurusi! ¡Ostras! 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 ¡Qué mal rollo! ¡Dios! Sí, sí Que sea la electricidad La que La que haga el trabajo Por mí Y digo Yo ¿También me dará a mí? ¡Hostias! Me está diciendo Como que Mejor que no pase Pero Voy a intentarlo Ok Primera muerte Uy, menos mal Aparezco aquí Y por aquí Bien Adiós Acaban de jalarse A un Científico Bueno Pues voy por aquí Que me parece El camino correcto Quiero Esa munición Pero no puedo pasar Por aquí Creo que por aquí También me muero Te estoy dando Adiós 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 ¿Eh? Uy, que Repelusin Intentémoslo de nuevo Es que ha sido muy raro He dado como una vuelta En el Ventilador ese Y no me he hecho nada Al principio Voy a ir agachado Se me ha subido la cabeza Agachado Vale Agachado Si puedo Pero 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 ¿Qué clase de broma es esa? Como soy un poco terco ¿Sabéis? ¿Sabéis? Voy a volver a intentarlo Porque tiene que haber Alguna forma buena De hacerlo Pienso yo Y No sé Si Esa munición No la puedo coger Vale Si la puedo coger Ah Perfecto Y ahora voy Por aquí No mueras Has sobrevivido Te he salvado Hola ¿No me dan las gracias? ¿Niega? Dame las gracias Si te he ayudado yo a ti ¿Qué me estás contando? Toma Vaya eufemismo Frecha dimensional Había hecho un experimento De teletransportes marcianos ¿Quién es el responsable de esto? Yo Que empuje el carrito Anda Toma una bebida Bueno Esa no da bebida Dios Que asco Que asco Que asco Que asco Chaval Bueno Bueno Y si me enfrento a ti A palo ¿Puedo? Que si puedo Es la manera más eficiente Vale ¿Hay alguna sorpresa por aquí? Si No quiero que ningún científico sea malherido Ahí está Pues si lo dijiste porque no lo evitaste Si espérate Anda Gordon Si hubiera sabido que era usted Ya habría dejado pasar Todo el mundo se dirige hacia la superficie Pero yo creo que lo mejor es permanecer aquí Seguro que vendrá alguien a rescatarnos Que putita eres Si Vamos Vale No voy a seguir adelante Pues no sigas adelante Pero dejarme pasar Al menos Dejarme pasar Cansinos No voy a dar un paso más Ostras Habrá una puerta secreta ¿Qué ha pasado? Estás cagado eh Con la inteligencia y su fuerza Hacemos un equipo excelente Si Uy No me ha gustado Romper esa luz ¿Pero qué pasa? Ah amigo Con esto desactivo La electricidad Perfecto Entonces Venga Seguidme Vamos Chumachos ¿Me seguís? Si Voy a esperar aquí a mis colegas Va a tener que dejarme aquí Gordon ¿Por qué? Si Esperaré aquí Espero que sepa lo que está haciendo Vale No va a notar que estoy aquí Va a tener que dejarme aquí Parece ser que no me siguen Pues ahí os quedáis Ufff Me da que el agua está electrificada Y claro No puedo abrir la puerta ¿Y esto tiene solución? Parece ser Que no puedo abrir esas puertas Oh dios Oh dios Quiero matarte Estás un pelín enfadado ¿Verdad? Vale Eso te pasa Por asomarte De un menudo de edad Toma Más munición Y veo esa munición Y no la coge Vale Ahora sí Vale Perfecto Y... Por aquí Voy a mirar Intentar resolver Esto primero Vamos a ver Vale Vale Me quita vida Pero tampoco mucha Creo que me mataba instantáneamente Así que tampoco está tan mal Vale Esto no lo puedo romper Hay un científico medio colgado Y no de la cabeza O sí Porque solo le veo los pies Eh, no Eh Ostras, ostras Así, con la luz apagada Ya no me electrifico Perfecto Y esto a donde lleva Fuf A un nido de garrapadas Maldita garrapada Cerebral Muere Ya no hay más Vale Pues me voy a curar un poquito Ahí Perfecto Perfecto Y vamos a subir Por aquí Uh Tengo que ir agachadito Mientras Amburáis Solos A mí me da igual Y esto Adiós la leche Bien Ya puede abrir Adiós Adiós Sí Puedo empujar esto Pero no puedo abrir eso Vale Pues empujo esto Hago esto A lo mejor tengo que empujarlo un poquito más Para estar centrado Con la escalera Coño Vamos a ver No es por nada Pero si es que Se maneja un poco mal Y creo que no es Cosa mía ¿Sabes? ¿Por qué no sube? Se tiene que poder subir Sí o sí Ey ¿Por qué? ¿Qué has quiete? De controles Vale Ahora sí Y No sé si seguir O darme la vuelta Por el sitio antes Que no he ido Que había un montón de cajas Pero bueno Yo vengo por aquí Y ya está Tú Te voy a salvar La vida Ostras ¿Quién nos ha matado? Adiós Vale Pues Hasta luego Cocodrilo Parece que están muriendo Garrapatoides Me da a mí Oh chaval Escopetoide Voy a ir a donde las cajas Que no me quiero perder A ver A ver si por aquí Va a ser por aquí O no No lo sé Pero vamos a comprobar Uy por aquí Carga Yo sé Si no sé Si es bueno O si vale ¿Esto no la rompe? Sí la rompe Y había sorpresa Madre mía Muere Maldito Uh Me voy a dar la vuelta O no Ah No sé qué hacer No sé qué hacer Pues bueno Me parece que aquí Vamos a dejarlo En el capítulo este Ya veremos Por dónde nos tiramos Nos iremos Por esta zona Donde hay una ametralladora O seguiremos por aquí Donde he visto Un guarda de seguridad Ya lo veremos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima